Buenas tardes, bienvenidos una semana más a www.adeasuncion.es, la página web del deporte del Colegio de Asunción. Estamos en la entrevista de la semana, en los protagonistas de la semana. Esta semana con Bea Aranda y con Victoria Conejo, jugadoras del infantil A de baloncesto del equipo de Cristina Hidfe. Y están aquí después del último partido que jugaron ante Marbella, antes de vacaciones, en el que ganaron por 48-28, por 20 puntos de diferencia ante el equipo marbellín. Buenas tardes, Beatriz. Hola. Buenas tardes, Victoria. Hola. Queríamos preguntarte primero a ti Bea por el partido de Marbella. ¿Qué tal fue ese partido? Bueno, pues empezamos muy igualados, pero la defensa pudo con su ataque y conseguimos meter muchas ganas en el primer cuarto. Ya después, en el tercero y en el cuarto, conseguimos tener más puntos que ella y finalmente ganamos de 20. Fue un partido muy completo por parte del equipo de Cristina y sobre todo por la dirección también de Victoria, ¿no? Es una base que dio muchísima asistencia en ese partido, en otros seis puntos y que lleva una temporada fantástica, ¿no, Victoria? Bueno, pues la verdad es que estoy muy atentada en ese partido, no solo yo y a Uribe, porque existen lo que han pasado en este punto. Muchos puntos. Realmente fue la clave. Bueno, han pasado las vacaciones, ha pasado el partido de Marbella y ha de llegar al partido de Mijas. Este sábado a las diez y media en casa, aquí en el colegio, se miden a Mijas. Es muy complicado, ¿no? Sí, jugamos contra ellos el primer partido de temporada y empezamos bien, pero después nos ganaron de 20 puntos, sacamos la diferencia de 20 puntos. Pero bueno, nos quedamos con que defendimos bien y este fin de semana creo que podremos ganar. Sobre todo porque ha pasado mucho tiempo y he estado trabajando esos errores y seguramente se han corregido y ya la diferencia no va a ser tan grande, ¿no? Y además, en ese partido fuimos solo bien y contamos con que la afición venga a animarnos, que es sábado a las diez y media aquí en casa. Estupendo. Bueno, por último quería preguntarte por Cristina Kirchner, la entrenadora de este infantil que lleva con vosotras desde que erais alevines de segundo año. Son ya muchas experiencias con vosotras, son ya tres años y esta temporada pues también estáis con ellas, ¿no? Entonces queremos un poco saber con Cristina qué tal. Pues nada, uní bien, me ha existido bastante, pero estando bien y me ha gustado mucho mucho, no sé, me ha ayudado a todas, soy un punto así nada. Un punto fuerte, ¿no? Donde tenéis que mejorar, ¿no? O sea que es una entrenadora que realmente lleva una trayectoria buenísima con este equipo todo estos años. Bueno, vea, pues muchas gracias por la entrevista, Cristina, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de tener jugadoras como vosotras en la Asunción, que esperamos que estéis muchísimos años con nosotros y que sobre todo aparezcais muchas semanas más aquí en el protagonista de la semana. Así que una semana más nos despedimos de esta sección esperando esta semana deportiva. os podéis meter en la parte partidos de la semana, en la sección partidos de la semana, para poder conocer todos los partidos que juegan esta semana el equipo de Asunción, tanto en casa como fuera de casa. Así que, os esperamos hasta la semana que viene aquí en Protagonista de la Semana. Un saludo.